¿Somos conscientes del cuerpo? En la postura sentada y dejamos que la mente descansa en el cuerpo, al igual que el cuerpo descansa en el cojín. Y con la continuidad de esta presencia de la mente encarnada, ahora procederemos a través de los pragmavijaras y los cuatro pasos en la entrada gradual a la vacuidad. Pero antes de hacerlo, nos tomamos un momento para formular nuestra motivación. Y después de formular nuestra motivación, revisamos la condición presente de la mente. Y tarde o temprano, vemos que la mente está temporalmente libre de los obstáculos. Y equipados con esa alegría, generamos meta. Cambiamos de hacer a ser meta. Abriéndonos en todas direcciones. META SIN LIMITAS META SIN LIMITAS META SIN LIMITAS Plenamente conscientes de ello. Investigación. Equilibrio. C mentally ARM Energía. Tranquilidad. ALEGRELA. educators DACEFUL aligned Q11 Y con una mente equipada y enriquecida, por los siete factores del despertar, moramos en meta sin límites. Nivelamos los factores del despertar. Nivelamos los factores del despertar. ¿Como forma de relacionar la meditación Brahma Vihara todavía más estrechamente con la práctica de la vacuidad? Vemos si incluso con esta condición de meta podemos abandonar la presunción del Yo Soy. De aquello que crea el mí o lo mío. Meta sin límites y sin autoreferencia. Y encontramos que cuando conseguimos dejar ir la tendencia a la autoreferencia, meta llega a ser todavía más poderosa. Dándonos una experiencia directa y palpable de cuán beneficioso es simplemente soltar y dejar ir ese ego, la carga del ego. Y habiendo morado de esta forma, tanto tiempo como parezca apropiado, Tarde o temprano decidimos avanzar hacia la compasión. Manteniendo cierto grado de espaciosidad y de los factores del despertar. Y también cierto grado de no yo en esa transición, en la medida de lo posible. Generamos compasión. Y más temprano que tarda, somos compasión. Abriéndonos en todas direcciones. Compasión sin límites. Y más temprano que tarda, somos plenamente conscientes de ella. Investigación. Equilembrio. Energía. Tranquilidad. Tranquilidad. Alegría. Alegría. Concentración. Concentración. Con una mente enriquecida por los siete factores del despertar, morando en una compasión sin límites. Y otra vez, dejando caer la carga del ego. ¿No hay necesidad de ninguna presunción de yo soy, ninguna apropiación de lo mío? Simplemente dejamos que esta experiencia sea como es. No hace falta recubrirla ni revestirla de una autoreferencia. Y después de demorar en esta experiencia, tanto tiempo como nos parezca apropiado, tarde o temprano, vemos que ha llegado el momento de avanzar a Murita, el siguiente Brahmavihara, la alegría empática. Y de nuevo, vemos si la espaciosidad, los factores del despertar y la ausencia de autoreferencia, en cierto grado, pueden continuar en esta transición, mientras generamos Murita. Y más temprano que tarde, pasamos de Hacer a Hacer Murita. Y nos vamos abriendo en todas direcciones. Alegría empática sin límites. ¿Somos plenamente conscientes de ella? Investigación. 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 EQUILIMBRIO ENERGÍA TRANQUILIDAD ALEGRÍA CONCENTRACIÓN CON UNA MENTE ENRIQUECIDA POR LA PRESENCIA DE LOS Siete FACTORES DEL DESPERTAR MORANDO EN UNA ALEGRÍA EMPÁTICA SIN LÍMITES Y DE NUEVO DEJANDO CAER LA CARGA DEL EGO SORTANDO AQUELLA PRESUNCIÓN DEL YO SOY QUE SE OCULTA TRAS ESTA EXPERIENCIA Y DEJAMOS IR CUALQUIER TENDENCIA A AFERRARNOS A ESTO COMO ESTO ES MÍO Y DESPUÉS DE MORAR EN ESTA EXPERIENCIA TANTO TIEMPO COMO PAREZCA ADECUADO VEMOS QUE LLEGA EL MOMENTO DE AVANZAR A LA ECUANIMIDAD LA CULMINACIÓN DE LOS BRAHMA VIHARAS Y COMO ANTES VEMOS CUANTA ESPACIOSIDAD FACTORES DEL DESPERTAR Y OSENCIA DE AUTORREFERENCIA PUEDEN SEGUIRNOS EN LA TRANSICIÓN MIENTRAS GENERAMOS ECUANIMIDAD Y MÁS TEMPRANO QUE TARDE PASAMOS A SER ECUANIMIDAD PROSE polygonAS ABUS ESTpan мне PRIME AGUFA CHEFT LGO AM noble SEGAR É O GO S LLEG mean Abriéndonos en todas direcciones, frente, derecha, atrás, izquierda, arriba y abajo, ecuanimidad sin límites. ¿Somos plenamente conscientes de ella? Investigación. Equilibrio. Energía. Tranquilidad. 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 Alegría. Muy sutil, pero aún así es alegría. Concentración. Con una mente enriquecida por estos siete factores del despertar, morando en una ecuanimidad sin límites. Y, de nuevo, dejando ir la carga del ego. No hace falta tener aquí ninguna presunción de que yo soy el meditador, la meditadora. Ni un apego a esta es mi práctica, mi experiencia. Como hojas secas que se desprenden y se caen. Nos percatamos de que, igual que con los otros pragmavijaras, nuestra ecuanimidad se purifica mucho más. Llega a ser mucho más bella, mucho más potente, cuando somos capaces de desprendernos de la auto-referencia, de la creación del yo, del ego. Y, después de morar en esta experiencia tanto tiempo como nos parezca apropiado, decidimos que ahora ha llegado el momento de dedicarnos de lleno a los cuatro pasos de la vida. Y, después de la entrada gradual a la vacuidad, un complemento muy poderoso para nuestra práctica de los pragmavijaras. Y empezamos con el espacio sin límites, sabiendo que realmente no hay nada sobre lo que debamos actuar, nada que debamos hacer. Solo aquella misma experiencia de la ecuanimidad sin límites, pero simplemente vista con un ligero cambio de perspectiva. Dejando que la ecuanimidad quede más en segundo plano, como nuestra compañera fiel para el resto de nuestra práctica. Y poniendo en primer plano aquella espaciosidad de la mente, como espacio sin límites. En todas direcciones, solo espacio. Frente, derecha, atrás, izquierda, arriba y abajo. Espacios sin límites. Y en el centro también, el cuerpo se puede disolver en el espacio. Pasar a formar parte del espacio. Ser un continuo con el espacio. En el interior, en el exterior, en todas direcciones. Con la comprensión de que está vacío de toda materialidad, de toda solidez. No está vacío de la propia experiencia del espacio sin límites. El lastre de la materialidad, de la solidificación, se ha dejado atrás. Simplemente queda aquello lastre más bien sutil del espacio sin límites. Y con la claridad de esta comprensión. Atención consciente. Investigación. Investigación. Equilibrio. Energía. En el mantenimiento. Los demás. En el mantenimiento. En el mantenimiento, en el mantenimiento. alegría sutil y concentración. Y con una mente enriquecida por la presencia de los siete factores del despertar, morando en el espacio sin límites, con una clara comprensión de sus implicaciones, después de dejar atrás todo el lastre relativo a la materia y la solidez, y quedando solo este lastre en el de la propia percepción del espacio sin límites. De nuevo, esto también es una experiencia. No hace falta apropiarse de ésta. No hace falta utilizarla como una pieza para construir nuestra presunción de yo. Nos desprendemos de cualquier rastro de autoreferencia, de modo que solamente queda la experiencia del espacio sin límites, en una mente enriquecida por la presencia de los factores del despertar como tales, sin un sentido de posesión. Y después de morar en ésta experiencia tanto tiempo como parezca apropiado, avanzamos hacia el siguiente paso, la conciencia sin límites, volviéndonos hacia el interior, hacia aquello que conoce, la conciencia, solo la mente, solo la mente al soltar y dejar ir todos los objetos, quedándonos solo con el sujeto, el sujeto conociéndose a sí mismo, saliendo de esa bifurcación básica de la experiencia de un sujeto y objetos, solo queda la mente en éste punto, nada más. En todas direcciones, frente, derecha, atrás, izquierda, arriba, abajo, dentro y fuera, todo en la mente, el universo entero en la mente. y esa claridad de comprensión vacía de todos los objetos, de todo el astro relativo a cualquier tipo de objeto que ya ha quedado atrás. Aún así, el lastre que todavía está ahí, la no vacuidad que todavía está ahí, es precisamente esta percepción de la conciencia sin límites. He aquí el lastre que todavía permanece en esta experiencia. Y con esa claridad de comprensión, asegurándonos de que esta experiencia de la conciencia sin límites no se convierta en una cosa que no la reificamos. Cultivamos los factores del despertar. ¿Atención consciente? Investigación EQUILEMBRIO 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 ENERGÍA EQUILEMBRIO 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 Tranquilidad Con la mente enriquecida por los siete factores del despertar, morando en una conciencia sin límites, con una clara comprensión de lo que esto significa, de haber salido de la dualidad sujeto-objeto. Y otra vez, no hay necesidad de la presunción del yo soy, no hay necesidad de apropiación, dejando la carga de la autorreferencia del ego. Y de nuevo observamos cuánto más profunda y poderosa se vuelve la experiencia simplemente al dejar esa carga tan innecesaria. Y después de morar en esta experiencia tanto tiempo como parezca adecuado, tarde o temprano encontramos que estamos listos para avanzar al siguiente paso, la nada, en el sentido que esto está vacío de un yo y de lo que pertenece a un yo. En este punto de la trayectoria que hemos ido construyendo desde el comienzo, ese sabor del noyo se sitúa ahora plenamente en el centro de nuestra atención. Poniendo completamente el noyo en primer plano el vacío de un yo no hay nada que poseer. No tenemos que ser nadie. Completamente vacío no hay absolutamente nada en esta experiencia a lo que aferrarse con la presunción del yo soy. Nada que agarrar con la apropiación de eso es mío. nada que poseer y no tenemos que ser nadie. Completamente vacío vacío de yo vacío de lo que pertenece a un yo. No hay nada que poseer y no tenemos con la comprensión de que todo el lastre de la autorreferencia sea dejado atrás. Habiendo dejado atrás antes la materia después el objeto después dejando solo el sujeto dejamos ir el sujeto dejamos ir la sensación de que alguien quejase todo este lastre lo hemos dejado lo hemos soltado pero todavía queda el lastre la propia percepción del no yo y aquí la no vacuidad ese es el lastre que queda en este punto habiendo empuñado la espada de la sabiduría para cortar las raíces de las malas hierbas de la confusión la ignorancia la autorreferencia la espada queda todavía ahí ese es el lastre que todavía está ahí y con esa claridad de comprensión cultivamos los factores del despertar atención consciente investigación equilibrio energía energía tranquilidad alegría concentración concentración y con la mente enriquecida con los siete factores del despertar morando en esa percepción del no yo y por supuesto sin construir un yo a partir de aquel que tiene esa percepción moramos en esta percepción de la liberación de la autorreferencia tanto tiempo como parezca adecuado hasta que encontramos que ha llegado el momento para el último paso de la serie la ausencia de signo dejando ir la espada de la sabiduría abandonando la percepción del no yo y no tomando ninguna otra percepción alejándonos de procesar información distanciándonos del querer experimentar no hacer no fabricar no construir en este punto ya no podemos trabajar de forma intencionada con los factores del despertar simplemente continuamos avanzando gracias al ímpetu acumulado anteriormente cuando se toma algún signo inmediatamente se deja ir morando en esta ausencia de signo comprendiendo que toda la fatiga relativa a los signos se ha dejado atrás aún así queda el lastre la propia experiencia de la ausencia de signo este también tan sublime tan profundo tan elevado aún así es un producto de la mente este también es impermanente y está destinado a cesar con esa comprensión inclinar la mente hacia el nimbana la paz suprema la felicidad suprema el camino para terminar con todo el lastre la vacuidad completa la cima de la vacuidad a través de vaciar la mente de todo aquello que pudiera causar lastre que pudiera causar aflicción nimbana inclinando inclinando la mente hacia lo que no muere y el poder de esa inclinación proviene de nuestra visión clara del lastre y para tener esta visión a veces puede ser útil movernos a través de la serie en el orden inverso para saborear la construcción gradual del lastre desde la ausencia de signo a la nada no yo a la conciencia sin límites y al espacio sin límites notando claramente el incriminar gradual del lastre y con esa comprensión otra vez progresamos hacia la conciencia sin límites hacia la nada en el sentido del no yo hacia la ausencia de signo y hacia la inclinación de la mente hacia el nirvana la completa desaparición de toda la fatiga la completa vacuidad sigamos practicando así y Gracias por ver el video.